Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK En el día de hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, un poquito distinto al habitual Hoy no vamos a jugar a Magic, vamos a jugar a Life is Feudal MMO Un juego de mundo abierto que lleva dando guerra ya unos cuantos años Pero os tengo que contar cosas porque esto no queda ahí El juego fue lanzado hace unos pocos años pero ha sido relanzado recientemente por una nueva empresa que ha cogido el juego LTG, que está haciendo las cosas muy bien y me ha pedido que hagamos hoy un vídeo patrocinado por ellos Así que vamos a probar este juego a ver qué tal está, a ver si nos acaba de gustar Y no os voy a engañar, es un juego de suscripción mensual pero a cambio eso le da un montón de ventajas El juego tiene cero contenido de tipo pay to win, no tiene ningún tipo de micropago, ni skins, ni se puede pagar nada en game Solamente la suscripción mensual pero vais a poder probarlo gratuitamente, totalmente gratis Durante una semana con el enlace que os dejo debajo del vídeo en la descripción Así que no dudéis en descargarlo y probarlo y darle una oportunidad porque nos va a costar nada Y creo que es un juego que puede merecer la pena porque tiene un montón de contenido y un montón de cosas que se pueden hacer Que ahora os voy a ir detallando poquito a poco Y una de las cosas que más destacaría del juego es que tiene un alto nivel de realismo Es un juego de supervivencia, tiene crafteo, tiene unas mecánicas de combate bastante profundas Y eso creo que le da vidilla, le da una diferencia con otros juegos de este estilo Y bueno, lo que vamos a hacer es comenzar creando un nuevo personaje ¿De acuerdo? Desde cero para que veamos, pues eso es lo típico, la pantalla de selección Y la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Podemos, bueno, primero lógicamente es elegir el nombre Vamos a elegir, por ejemplo, pues MagicBlockPK me parece que es un nombre adecuado MagicBlockPK Nombre de... ¡Ah! ¡No! ¡Hombre! ¡No caben más! Bueno, pues MagicBlock está bien Y luego, nombre de familia, Drugo, Drugo por supuesto, ahí está Vale, el género, podemos elegir dos, ¿vale? Pues bien, como suele ser normal Y tienes diferentes voces para elegir Las voces están en inglés Luego el juego sí que está en español, pero las voces están únicamente en inglés Bueno, ahí no sé si se ha oído bien la voz Esta me gusta Espero que más o menos se esté oyendo bien Raza, tienes Godlum, tienes Slabart, tienes Core Slabart es la que más me gusta de las tres Por el careto feo que tiene este señor de aquí, que me gusta bastante Bueno, se pueden modificar con bastante profundidad los tipos de rostro que puedes encontrar Los tipos de... mil cosas de estas, ya sabéis, un poco lo podéis hacer a vuestro gusto Tienes el botón de Random que también está bastante bien y ayuda Mira, este me gusta, se va a quedar así Luego los atributos, vale, el juego es un MMO, RPG Tiene bastante tema de roleo y de estadísticas, por ejemplo Pues eso, tenemos fuerza, agilidad, constitución, voluntad, intelecto Y podemos dotar hasta 75 puntos inicialmente a las diferentes estadísticas Esto ya es un poco más complejo, un poco más profundo Y el juego nos va a pedir un poco de experiencia a la hora de tomar esas decisiones Por tanto, yo de primeras lo he dejado así De hecho, las veces que he jugado, que he iniciado personaje nuevo, siempre he empezado así Y digo, bueno, ya veremos más adelante cómo hacerlo O si me hago un personaje nuevo o lo que sea Lo mismo, crafting, como digo, podemos craftear cosas Podemos crear objetos, es una parte muy importante del juego Aparte del combate, como ya os he comentado Y al ser un juego de mundo abierto Pues esto se hace especialmente interesante, ¿no? Pues lo típico, de artesano, minería Leñador, podríamos decir forestry O, bueno, de temáticas de bosque Bueno, hay un montón de opciones Random no, voy a dejarlo como está Porque forestry lo típico Necesitas cortar árboles para poder hacer tus primeras herramientas Para poder hacer tu primera casa Ese tipo de cosas Porque es un juego en el que tienes que hacerte tu casa Tus armas, etcétera, etcétera Y lo vamos a dejar como está Y luego combateskills Como digo, tienen bastantes Bueno, caballería al principio No necesitas porque no vas a tener caballero desde el principio Milicia, sobre todo para temática De clanes Por cierto, hay clanes O gremios, creo que se llaman en español Y estos gremios Te permiten tener la posibilidad de hacer combates Bueno, batallas, guerras Más bien, yo diría Porque son hasta de 100 contra 100 jugadores Lo cual es una auténtica locura De lanzamiento y de asalto Asalto si necesitas desde el principio Por si quieres asaltar las viviendas O las construcciones de otros jugadores Bueno, no he entrado mucho ahí Como podéis ver Y este es nuestro nuevo personaje Vamos a darle aquí a play Y empezamos a jugar Bien, el juego Es un juego de mundo abierto Es un juego tipo sandbox El mapa es gigantesco Tiene docenas de áreas distintas Y dicen que el mapa tiene en total El equivalente a un cuadrado de 21 kilómetros Por 21 kilómetros No solamente eso Porque están desarrollando un segundo mapa Del cual no tenemos información Pero dicen que se está llevando mucho tiempo Y que por tanto va a aportar una Va a ser duplicar el tamaño del juego Básicamente, aunque todavía no sabemos Cómo lo van a implementar Existe la posibilidad de hacer PvP Prácticamente sin ningún tipo de límite Aunque hacer PvP por ahí a lo loco Es una especie de mini suicidio Pero bueno, se puede hacer Como en todo este tipo de juegos De mundo abierto Vale, aquí cuando comenzamos Aquí lo podemos ver Tenemos nuestro personaje Comenzamos en este mundo Este mundo es una especie de mundo tutorial Entonces realmente lo que te piden Si os fijáis Toda la información la tienes en pantalla Arriba a la izquierda pone F1 Help Si le damos al F1 Tenemos un tutorial gigante Con todas las cosas que se pueden hacer Y cómo se pueden hacer Si le digamos un poquito de tiempo Podemos hacerlo con calma Y verlo todo Por cierto, creo que se puede Cambiar el idioma a español Correcto Tenemos montones de idiomas Lo que pasa es que yo no lo tenía configurado En español hay que reiniciar el juego Así que no lo voy a hacer Por cierto Estoy girando ahora mismo la pantalla Con el ratón ¿De acuerdo? Pero podéis salir de control ratón A control libre Dándole al tabulador Si le dais al tabulador Veis, sale la flecha En pantalla Y ya no controláis el personaje La vista Con el ratón Volvís a darle al tabulador Pum Y volvís a controlar Esto es importante Para saber manejar el personaje Vale Si queréis que corra Podéis pulsar en el teclado La tecla Shift Vale La de mayúsculas Vale Y entonces echa a correr Pero si queréis que corra De forma constante Bloqueo mayúsculas Le dais a bloqueo mayúsculas Y empieza a correr O sea, ya corre Vale Por cierto, se controla con las teclas Del teclado W-A-S-D Vale De adelante, hacia atrás Hacia arriba, hacia la derecha Etcétera, etcétera Por cierto, creo que se puede controlar Con ratón Perdón Con mando Pero no lo he probado De todas maneras Yo el tutorial Como ya he jugado Ya sé cómo funciona un poquito el juego Me lo voy a saltar Vale Pero para que veis Lo que os comentaba Del tema del realismo Gráficamente el juego Está bastante bien Pero sin volverse loquísimo Aquí podríamos hacer Como os digo El tutorial Dándole simplemente Clic derecho Con el ratón Clic izquierdo Pero con el ratón Clicas y inicias el tutorial Con ese personaje Pero me lo voy a saltar Porque voy a ir A la selección de mundo ¿No se ha visto aquí? Change Iron Cambiar de isla Bueno, pues el juego Tiene diferentes servidores Como suele ser habito En este tipo de cosas Y diferentes islas Y lo que vamos a hacer Es ir directamente A ese rayo Que se ve en el cielo Que es para cambiar de mundo Y vamos a ir ya Al mundo abierto real Para que lo veamos en acción El juego, por cierto No lo he comentado Tenemos un inventario Dándole a la tecla Y salta el inventario En el inventario Empezamos con estas Estos ropajes Y voy a decir tal Y te lo puedes equipar directamente Me voy a equipar ¿Vale? Ya que estamos Así veis como va Y aquí tenemos una pequeña Ah, y la carta No la podemos utilizar Aquí todavía Hablamos Es que el juego Te va indicando Lo que tienes que hacer Te va guiando Le damos a la P Nos sale la tecla O sea, al pulsar la tecla P Nos sale el menú Del personaje Podemos ver el equipo Que llevamos equipado Todas las estadísticas del personaje Etcétera, etcétera Y siempre nos va apareciendo A la izquierda El tutorial De cada cosa Que vamos descubriendo ¿De acuerdo? Bien, pues aquí lo podemos ver Esto es el temático De... O sea, el tema La pestaña de... La pestaña de... Lo diré Guild en español Gremio Vamos a decir gremio en español Porque no recuerdo si era gremio O clan en español Creo que es gremio ¿Vale? Para crear un nuevo gremio Para unirte a uno Etcétera, etcétera Luego tenemos diferentes habilidades de movimiento De caballería Como decía O... Sí, vamos a dejarlo en caballería La traducción en español Posiblemente sea esa Ahora mismo no recuerdo Y de artesanía ¿No? Para fabricar el crafting Que es súper, súper, súper importante ¿Vale? Bastante profundo Bastante elaborado Pero como digo Vamos a seguir caminando Y mientras os voy contando cositas del juego Podemos ir caminando hacia... Hacia el reyo Para ir al mapa principal ¿No? Bueno, entonces ¿Qué tenemos? Tenemos crafting Pero tenemos también minería Por supuesto Construcción de edificios Como os estaba comentando Eh... Forestaje Podríamos decir ¿No? Lo del tema de leñador O como lo queramos llamar Y realmente el juego Es bastante hardcore O sea, es decir Es un juego que es fácil al principio Además tienes un montón de tutoriales Que te van a guiar Pero... Pero luego realmente el juego Puede ser todo lo grande y complejo Que tú quieras que sea Además del PvP También te puedes encontrar Con enemigos Tipo PvE Es decir Personajes o enemigos Que están sueltos por el bosque Como animales O... O otro tipo de enemigos O sea, es decir No solamente es jugador O sea, no solamente es jugador Contra jugador O sea, no solamente es jugador Contra jugadores reales Sino que te puedes encontrar Con enemigos Controlados por la... Por el propio juego en sí ¿No? Bien, pues nada Podemos venir hasta aquí Y nos vamos a cambiar de mapa Sail Tuabella Que es el nombre del mundo Y nos vamos a Godenland Que es el mapa principal Siempre hay miles de jugadores Constantemente en el juego O sea, que no os preocupéis por eso De hecho, una de las facetas Interesantes o importantes Del juego Es el tema del trading Y del tradeo Vamos a decir El intercambio de objetos Porque podemos intercambiar Todo tipo de materiales Objetos, etcétera, etcétera En el mercado Y eso le da una virilla Enorme al juego Y por cierto Hablando de lo de los enemigos Random del juego O sea, los enemigos Que no son controlados Por jugadores Hay multitud de animales A los cuales puedes cazar Digamos Para alimentarte O para utilizar Sus recursos ¿No? Como pieles Y cosas de ese estilo Lo típico También tiene pesca No sé por qué Porque en estos juegos Ponen pesca siempre Yo siempre he odiado la pesca Nunca me ha gustado El tema de la pesca Digo, bueno ¿En qué sentido tiene Si te vas ahí al mar O a un río Echas la caña Y a esperar? Pero siempre hay mucha gente pescando No sé si se lo ha pasado Si habéis jugado otros MMOs Que siempre hay un mogollón De gente pescando Por ahí Bueno Y a ver Como el juego tiene comercio Hay gente que se dedica A farmear pescados Porque poca gente lo hace Y eso Y eso es Y eso es bastante útil Para esa gente Porque lo puedo utilizar Para comerciar Si poca gente Se dedica a la pesca O a la caza Al hunting Pues mucha gente Puede aprovecharlo En su favor Y sacar ahí Provecho económico Que es como digo La razón por la que En muchos de estos juegos Nos encontramos Bastante gente Que lo hace Yo en particular No soy de ese estilo De jugador Aunque sé que los hay Jugadores que les gusta El farmeo Tomárselo con calma Pero yo soy más de los De ir a la pelea Para mí el objetivo Sería crear un clan Lo antes posible O unirme a uno Y empezar la guerra O sea Eso de unas batallas De 100 contra 100 jugadores Me parece que es una Absoluta locura Vale Por cierto También como os estaba Comentando antes El juego Es un juego De suscripción mensual Creo que el precio Ronda los 15 dólares Depende de cada país Pues bueno Dependiendo del tipo de cambio Puede que en cada país Os vaya a un valor O a otro Y además se puede pagar Por meses sueltos O por año completo Lo cual significa Un gran descuento En el precio Vale Está cargando el mapa Porque es un mapa Bastante amplio Bastante grande Vale Ya estamos ya cargado Es que ahora mismo Era de noche Justo No se va a ver muy bien Si le damos a la tecla M Se nos despliega el mapa Para que veamos un poquito Dónde estamos posicionados Veis Estamos ahí arriba a la derecha Y hay una cadena montañosa Justo delante de nosotros Yo creo que esa cadena montañosa El punto de spawn Que estamos viendo Lo ponen ahí delante Para que no caminemos Hacia el interior de la isla Y nos dediquemos un poco más Aquí a esos temas Que os decía Temas de crafteo Para comenzar Veis Podemos inspeccionar No tengo ahora mismo herramienta Para poder cortar este árbol Que dice la calidad del árbol Y lo que puedes hacer con él Y encontramos una primera casa Aquí ya empezaría un poco el juego Si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Que no sepáis hacer En cualquier momento Esto es un trading post Para intercambiar Ahora mismo no Espero que aquí no hay nadie Hombre Espero no encontrarme con nadie Tan pronto Porque seguramente Nos iban a crujir Mirad, ahí arriba hay un fuego O sea, seguramente hay algo Las montañas son altísimas Luego también hay Hay mar Bueno, como podéis ver Por cierto Abajo a la izquierda Podéis ver las estadísticas Tenemos el cansancio Tenemos la vida roja Y la vida verde El personaje No muerde el todo Hasta que no se le acaban Las dos vidas Y bueno No voy a entretenerme más Con el juego Porque era simplemente Un pequeño vídeo corto Yo creo que ya os he explicado Un poco más o menos todo El gameplay Lo habéis visto en el trailer inicial De cómo se desenvuelve El personaje Las cosas que puedes hacer Etcétera, etcétera Y es un juego Que yo creo que está bastante bien Pensad que aunque sea un juego Como digo De pago De suscripción mensual A partir de ahí Ya no hay más pagos Es decir Es 100% Cero pay to win Podríamos decir No tiene nada Nada de pay to win Ni tiene nada de micro pagos No tiene una store No tiene una tienda Dentro del juego No puedes pagar Para comprar recursos O para comprar nada Ni siquiera skins Entonces Todo lo que quieras De personalización Lo tienes que fabricar Lo tienes que conseguir jugando Y eso creo que está bastante bien Es una gran virtud De las que tiene este juego Y luego además Como os decía Tenéis muy importante Debajo del vídeo En la descripción El enlace Para descargarlo Gratuitamente Y poder disfrutar De esa primera semana De trial gratuito Y ver si os convence O no os convence Y luego ya si os gusta Y os viciéis un montón Con este juego Que es lo que seguramente Vaya a pasar a mucha gente Pues bueno Ya podéis decidir Si pagáis o no pagáis La mensualidad Así que eso ya queda Un poco a gusto de cada uno Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego